El título de la muestra es En defensa propia. Realmente me cuesta un poco el trabajo pensar títulos para las exposiciones, pero tiré un par de ideas y una idea fue este título, que yo lo había usado como título de una obra del año 96. Y me pareció que de alguna forma respondía un poco al carácter de los trabajos que iba a presentar. En este momento y en concreto con esta exposición, podemos pensarlo desde dos lugares. Una primera obra de Enrique Yesic en 1996, que no está en esta exposición, en el que él realiza una caja de cristal con patas y bordes de acero. La parte superior está rodeada por un alambre de protección y la caja tiene huesos humanos al interior. En ese caso, una obra tremenda, Enrique usa ese título para hablar de aquellos regímenes latinoamericanos que haciendo uso del concepto de legítima defensa, lo aplicaban para justificar las atrocidades que cometían en defensa de los valores occidentales y cristianos. En el caso de esta muestra, la idea de Enrique cambia y por eso a mí me cierra como título de la exposición, porque el mundo mismo ha mutado a un punto tal que esas atrocidades están generalizadas y entonces lo que en aquel momento Enrique lo usaba irónicamente, ahora puede ser pensado como una consigna de combate desde el arte. Es decir, frente a todo lo malo que está sucediendo en el mundo, apliquemos la legítima defensa para defendernos o al menos para señalar desde el arte cuáles son esas atrocidades. La idea inicial con la cual intenté hacer una selección de trabajos tenía que ver con la guerra. Estaba pensando en la situación de guerra a nivel mundial que hay en este momento. Entonces hice una primera selección que después fue cambiando un poco y en ese cambio se incluyeron otros trabajos que de alguna manera tienen que ver con la guerra, pero más allá de la guerra en términos de artefactos bélicos y bombardeos y muertes masivas, tiene que ver también con una guerra a nivel de capitalismo global contra la población. Entonces de alguna manera se fueron metiendo otros trabajos que diversifican un poco esa idea. Pero empezó de ahí la selección. La exposición reúne 20 años de trabajo de Enrique Yesic, 20 años en los cuales él estuvo afuera del país. Entonces nos parecía importante realizar una especie de antológica que presentara al público argentino cuáles eran los ejes de sus preocupaciones de trabajo durante todo este largo periodo en que él estuvo ausente. En ese sentido, y luego de... Enrique ya vino varias veces a la Argentina y pudo ver cómo funcionaba la sala. A partir de ahí establecimos un diálogo. Él se lleva a la planta del espacio de arte y comienza a ubicar las obras en la sala. El ajuste final se realizó con él en Argentina, movimos algunas de lugar, otras por mail. Les sugerí que no era interesante que estuvieran incorporadas en la exposición y sobre todo para que pudiera el resto funcionar con aire y estableciendo puntos de contacto entre ellas. En realidad, más que puntos de contacto en ellas, a mí me gustaría insistir en que esta muestra debe ser pensada como una instalación global. Una instalación que si volvemos al concepto de legítima defensa, en verdad la sala de arte se transforma en una especie de campo de batalla en la que hay disparos, hay resistencia, hay ataques y hay atrocidades del mundo contemporáneo o acontecimientos políticos en determinados países que permiten ese pañeo. Como las paredes están divididas por columnas, ya hay una zonificación muy particular de este espacio que me pareció interesante aprovecharla de esa manera, haciendo proyecciones que abarcaran, más o menos aproximadamente abarcaran estos espacios que estaban zonificados ya por las columnas. Entonces te digo, en esta primera selección había pensado en dos proyecciones de cada lado, entonces me pareció demasiado, quité una y luego hicimos este cambio con la propuesta de María Teresa de iniciar con estos dos trabajos, el costillar como una gran proyección que recibe al público cuando entra a la sala y el contrapunto con fuerza y adversario que también son martillazos y entonces establece un diálogo visual y sonoro. Entonces fue esa idea de que con eso iniciara el recorrido de la exposición. En la propuesta inicial yo consideraba que iba a ser un proyecto nuevo en el espacio central de la sala. Entonces ese fue un proceso más largo porque yo planteaba ahí algo que estaba desarrollándolo, no había, digamos, no existía ni siquiera como una idea definida, sino más bien tenía esa, digamos, esa noción de que acá en el centro tenía que haber algo que tenía que ser escultórico, de un carácter escultórico porque iba a prevalecer el video y las proyecciones de video en toda la exposición. Entonces tenía que haber algo que estableciera un contrapunto. Entonces esa fue mi primera idea. A partir de ahí empiezo a tomar decisiones. Y también otra decisión es que ya que el espacio es totalmente abierto y está, digamos, está marcado por proyecciones de video de gran formato, entonces me pareció interesante que eso que iba a estar en el centro, que iba a ser de carácter escultórico, matérico, para contraponerse a tanto video, también tenía que ser, digamos, a nivel de piso para que funcionara espacialmente esta situación de muchas proyecciones que estás viendo todo el tiempo y algo que no las interrumpa, pero que ocupara el espacio y, bueno, por supuesto que generara un concepto importante y pertinente con el resto de la exposición. Cuando Enrique termina de armar el proyecto de Traigamos la Catástrofe usó otro recurso que es no facilitar el paso del espectador o el deambular del espectador, una cuestión que se habla mucho en la museología contemporánea, es decir, que el espectador pueda elegir por dónde seguir y no marcarle un recorrido. Aquí Enrique parece retomar el viejo concepto de yo te ordeno por dónde ir y no sé si le ordena, pero sí hay una cosa que está clara y que ambos éramos conscientes, que es que interfiere el deambular del espectador. No te dejo ir por donde vos quieras, quiero que te detengas y que reflexiones en esto que te estoy proponiendo. Y creo que esa es la aspiración de él. La obra fue conceptualizada para este espacio. Entonces, por supuesto, no la podía traer de ningún lado, sino que fue realizada acá en la Ciudad de Buenos Aires específicamente para la exposición. Entonces, el concepto es una idea que vengo trabajando hace tiempo, pero que tiene mucho que ver con el contexto social y político argentino en particular, y la idea de este texto que es parte fundamental de la obra y que es el título, Traigamos la catástrofe, tiene que ver con lo que yo pienso de cuál es la respuesta que puede funcionar frente al salvajismo capitalista en que vivimos, y he venido reflexionando mucho sobre eso. Y entonces, la cuestión de ejercer la violencia desde lo popular y desde la marginalidad. Entonces, por eso, estos materiales específicos, la decisión de usar chapa canalada como un material que tiene que ver también con la marginalidad y la precariedad, y lo mismo los caños que son partes o elementos o referencias de la posibilidad de construir armas de fabricación casera. Entonces, ahí ya aprovechando esa situación, también eso me permitía hacer como un juego espacial entre la cantidad de proyecciones en la sala con puntos más de concentración que te da tener que pararte enfrente de un monitor, que establece otra relación, incluso corporal, para el espectador con la obra que está viendo en video. Yo quería incluir 6 metros cúbicos de materia orgánica, que es esta obra que hice en Ciudad Juárez, y esa obra no la muestro en video, sino en foto, y de las fotos de la obra, la que está presente en la exposición, es la imagen que a mí me interesa mostrar de ese proyecto. Entonces, me parecía interesante, un poco también espacialmente, como decía hace un rato, de los videos marcados por los espacios que están definidos por las columnas y los muros, me parecía también interesante establecer una relación con eso e incluir una imagen fija, que para mostrar esa obra solamente se muestra con esa imagen fija, de grandes dimensiones también, porque eso establece una relación espacial de la obra con el espectador y con el contexto de los otros trabajos. Aquí, en el caso de la foto de 6 metros cúbicos de materia orgánica, está enfrente de un video en un monitor, que es un video que proviene de esa acción también, son dos obras separadas, pero que están en total conexión entre sí. Entonces, por eso, ese rincón de la exposición, que además habla muy específicamente de la violencia en México y de la violencia en relación con el narcotráfico, fue una decisión que estuviese en ese sector de la sala. En el caso de la instalación de andamios y televisores, bueno, eso es un trabajo que tiene que ver con esta idea de la guerra, de la represión y de la migración. Y entonces, como obra, me parecía importante incluirla. Y por otro lado, precisamente porque el carácter escultórico que tiene ese trabajo, que es una instalación donde, desde el momento en que la hice, en el año 2002, la idea fue establecer una propuesta escultórica con los elementos que necesitaba para reproducir los videos. Entonces, tengo la imagen en movimiento, pero además todos esos elementos como elementos escultóricos. Entonces, es un trabajo que me parecía importante conceptualmente para incluirlo en el conjunto de las obras de la exposición y, por otro lado, también establece un poco de diálogo entre proyecciones y monitores, donde lo que estás viendo es la imagen y el movimiento nada más. Y esto es que el soporte, los soportes, los elementos de reproducción, los elementos técnicos son parte del trabajo también en términos escultóricos. La idea del sitio específico con la cual me interesa trabajar tiene que ver tanto con el contexto en términos históricos, políticos, sociales, como también el contexto en términos físicos del espacio donde el trabajo. Que eso se ve muy bien, por ejemplo, en la pieza de la doble proyección, que estoy, por un lado, reflexionando sobre hechos históricos y sucedidos en República Checa y en la ciudad de Praga, pero también interviniéndoles concretamente ese espacio específico en el cual estoy trabajando, el espacio físico de exhibición. Muchas de las obras pueden parecer enigmáticas, pero hay siempre un texto explicativo de esa obra, donde la clara circunstancia, el país en el que se realizó, y de la misma manera creo que él tiene muy presente un diálogo muy directo con el espectador. Él señala el problema con los recursos que él tiene. Video pantalla, video instalación, fotografía, instalación, y después queda en el espectador poder realizar ese proceso interno y descubrir cuáles son las cuestiones que están en juego. Me interesa mucho el contexto, más allá de la mera percepción visual del trabajo. En muchos casos las referencias políticas o históricas son una parte muy importante. Me interesa poner cierta información. Además me parece que eso es parte de una actitud más activa del espectador. El ejercicio de percusión es un video que tiene también, por las condiciones en que fue grabado, tiene un problema que es muy oscuro. Entonces, cuando estaba haciendo la propuesta espacial de dónde ubicar las piezas, ese espacio, que es el único espacio contenido de toda la sala, me pareció bueno para poder mostrar ese video con unas condiciones de luz que permitiera ser visto un poco mejor, porque en relación con el resto de los videos iba a ser difícil. Y bueno, quizá conecta de alguna manera con el performance que estaba mostrando ese video, porque finalmente en un espacio cerrado, que además quedó a oscuras por la misma reacción del público, de la gente, frente a la entrada de los policías antidisturbios. De todas maneras sigue muy conectado con el resto, porque a través del sonido se está conectando con el resto de la obra. Una buena pregunta sería pensar si ese sonido general de batalla que se percibe en la sala puede ser percibido de la misma manera con cada una de las obras. Bueno, ahí creo que es donde se produce lo que es realmente una exposición. Cada una de las obras de Enrique funciona como unidad expositiva individual. Si uno las mira de conjunto es realmente un desastre. Hemos recibido visitantes que dicen no la soporto, es una muestra demasiado fuerte. Simplemente pensar que he recibido con un trozo de carne machacada hasta el cansancio en el que los golpes se repiten y se repiten hay un grado de agresión considerable hacia el propio espectador. Y en eso creo que Yesic no es generoso. Cuando grabo los videos, e incluso cuando los videos son grabaciones de un performance o de una acción, estoy muy pendiente del sonido que se produce. Bien sea en el momento de realizar la obra, de realizar la acción, el sonido es importante, pero también en el momento de la edición estoy pendiente de qué pasa con el sonido cuando voy a mostrar ese trabajo. Entonces, de la misma manera que en el espacio los videos están todos visibles a la vez, digamos, todos están compartiendo el espacio, porque el sonido tenía que estar siendo compartido también. Y yo preferí tener el sonido abierto, porque existe la posibilidad de poner auriculares y aislar de alguna manera el sonido, pero me parece más interesante que se contamine y que empiece a haber cruces sonoros. Hicimos un trabajo de nivelación de los audios y de ubicación de los parlantes para que si vas recorriendo la sala, cuando estás enfrente de uno de los videos, tenés mayor percepción del sonido de ese video. La relación del público, digamos, con los diferentes videos que están en la muestra, me parece que es también una parte importante, ya que los videos están ocupando el espacio, el sonido está ocupando el espacio, entonces eso implica una percepción también, digamos, en conjunto de todo eso que está pasando. Y además, también los videos establecen relaciones o diálogos entre sí, es decir, las distintas obras están vinculándose de distintas formas y me parece que eso va a llevar a que el espectador también esté como viendo un trabajo, pero sin aislarse de los demás, como teniendo una conexión con el conjunto. Mi intención en general es precisamente generar algún tipo de reflexión sobre la realidad en la que vivimos, no nada más, un poco lo que decía hace un rato, no nada más una contemplación que el espectador llegue a contemplar algo que está ahí delante suyo para irse con esa percepción visual solamente. Cuando elegimos un artista para el espacio de arte pensamos en diferentes posibilidades y en el interés que ese artista tiene para el público. Están aquellos que tienen un discurso para el campo del arte, otras que nos permiten ver cuáles son las tendencias en el arte contemporáneo, otras más históricas. En el caso de Jézic creo que reúne un conjunto de factores. Es un artista tremendo en cuanto a la potencia y a la realización de sus obras. Es un artista muy contemporáneo y además es un artista que está hablando de problemáticas contemporáneas que creo que deberíamos tomar seriamente en cuenta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!